El dinero es energía y como tal, puedes ser atraído hacia nosotros con la mentalidad adecuada. Esta verdad ha transformado innumerables vidas, y hoy quiero compartir contigo el primer truco infalible para que el dinero deje de escapar y fluya abundantemente hacia ti, la visualización. La visualización es una herramienta increíblemente poderosa que conecta nuestro deseo con la energía del universo. Es más que un simple ejercicio mental, es una forma de crear y atraer lo que deseamos a través de la fuerza de nuestra mente. Para comenzar, busca un lugar tranquilo donde puedas relajarte sin interrupciones. Siéntate cómodamente, cierra los ojos y respira profundamente varias veces, permitiendo que tu cuerpo y mente se relajen. Ahora, imagina con todo detalle la cantidad de dinero que deseas recibir. No escatimes en detalles, cuanto más específica sea tu visualización, más efectiva será. Visualiza los billetes y monedas en tus manos, siente la textura del dinero, observa cómo brilla a la luz. Imagina tu billetera o cartera llena de dinero, tan llena que apenas puedes cerrarla. Siente el peso del dinero en tus manos, siente la emoción y la alegría de tenerlo. Mientras visualizas, es crucial que te sumerjas completamente en la experiencia. Siente la emoción de recibir este dinero, como si ya estuviera en tus manos. Deja que la felicidad y la gratitud inunden tu ser. Esta emoción es lo que realmente envía una señal poderosa al universo de que estás listo para recibir. Dedica unos minutos cada mañana a este ejercicio de visualización. Haz de esta práctica un ritual diario, una forma de comenzar tu día alineado con la abundancia que deseas atraer. Al hacerlo consistentemente, empezarás a notar cambios sutiles en tu vida. Quizás encuentres una moneda en la calle, recibas un ingreso inesperado, o simplemente te sientas más optimista y confiado respecto al dinero. Estos son signos de que tu energía está cambiando y de que el universo está respondiendo a tu intención. Además de la visualización matutina, puedes reforzar esta práctica durante el día. Cada vez que pienses en dinero, en lugar de preocuparte o sentirte ansioso, visualiza la cantidad que deseas y siente la emoción de tenerla. Por ejemplo, si estás pagando una cuenta, imagina que después de pagarla, tu cuenta bancaria se llena mágicamente con el doble del dinero que acabas de gastar. Si estás caminando por una tienda y ves algo que te gustaría comprar, imagina que tienes el dinero necesario y más para adquirirlo sin problemas. Es importante mantener una actitud positiva y de expectativa durante este proceso. La duda y el escepticismo pueden bloquear el flujo de energía y dificultar la manifestación de tus deseos. Confía en el proceso, incluso si al principio no ves resultados inmediatos. La persistencia y la consistencia son clave. La visualización no solo te ayuda a atraer dinero, sino que también transforma tu relación con él. Te permite ver el dinero como una energía positiva que fluye hacia ti en abundancia, en lugar de algo escaso y difícil de conseguir. Este cambio de perspectiva es fundamental para abrir las puertas a la prosperidad. Recuerda que la visualización es solo una parte del proceso de atracción. Combinada con los otros trucos que compartiré, formarás un enfoque holístico y poderoso para atraer el dinero que deseas. Por ahora, enfócate en hacer de la visualización un hábito diario. Observa cómo tu vida comienza a alinearse con la abundancia y cómo el dinero fluye hacia ti con mayor facilidad y constancia. Confía en tu capacidad para manifestar lo que deseas y permite que la energía del dinero llegue a ti. Vamos a explorar el segundo truco, que es cambiar tu relación con el dinero. Este paso es fundamental porque muchas personas tienen creencias limitantes que impiden atraer la abundancia. Estas creencias están arraigadas en nuestras mentes y pueden influir profundamente en cómo percibimos y manejamos el dinero. Primero, es crucial identificar las creencias negativas que puedas tener sobre el dinero. Puede que hayas escuchado frases como, el dinero no crece en los árboles, o, solo los ricos se hacen más ricos. Estas ideas, aunque comunes, son obstáculos que impiden que la prosperidad llegue a tu vida. Ahora, reflexiona sobre tu infancia y las cosas que te dijeron sobre el dinero. Te enseñaron que es difícil de conseguir, que el dinero corrompe, o que no lo mereces. Una vez que hayas identificado estas creencias, el siguiente paso es cuestionarlas y transformarlas. Pregúntate si realmente son ciertas. ¿De verdad es difícil conseguir dinero? ¿Realmente crees que el dinero es malo? Al cuestionar estas creencias, empezarás a verlas como lo que son, pensamientos limitantes que puedes cambiar. Para transformar estas creencias, es útil reemplazarlas con afirmaciones positivas. Las afirmaciones son declaraciones poderosas que reprograman tu mente subconsciente y te ayudan a adoptar una mentalidad de abundancia. Aquí tienes algunas afirmaciones que puedes repetir diariamente, el dinero llega a mí con facilidad, merezco ser próspero, el dinero es una herramienta positiva en mi vida, estoy abierto a recibir abundancia en todas sus formas. Repite estas afirmaciones con convicción, como si ya fueran una realidad en tu vida. Es especialmente poderoso hacerlo frente a un espejo, mirándote a los ojos. Esta práctica no solo cambia tu relación con el dinero, sino que también aumenta tu autoestima y confianza. Otra manera efectiva de cambiar tu relación con el dinero es mediante la visualización. En tu mente, crea una imagen clara y positiva del dinero. En lugar de verlo como algo que falta o que escapa, visualiza el dinero fluyendo hacia ti de diversas fuentes. Imagina que el dinero es como un río que corre hacia ti sin cesar, lleno de abundancia y prosperidad. Esta imagen mental ayudará a reforzar tus afirmaciones y a cambiar tu percepción sobre el dinero. Es importante también rodearte de personas que tengan una mentalidad positiva sobre el dinero. Las personas con las que te relacionas influyen en tu forma de pensar y actuar. Busca personas que vean el dinero como una herramienta para el bien, que sean generosas y que estén abiertas a compartir sus conocimientos sobre la prosperidad. Sus actitudes y comportamientos te inspirarán y te ayudarán a fortalecer tu nueva relación con el dinero. Al cambiar tu relación con el dinero, también es útil practicar la gratitud. Agradece por el dinero que ya tienes y por lo que está por venir. La gratitud abre las puertas a más abundancia y te coloca en una frecuencia vibracional que atrae prosperidad. Cada vez que recibas dinero, da gracias con todo tu corazón, sin importar la cantidad. Agradece por tu salario, por los ingresos inesperados y por cualquier forma de abundancia que llegue a tu vida. Es esencial actuar de acuerdo con tu nueva relación con el dinero. Esto significa manejar tu dinero con respeto y cuidado. Crea un presupuesto, ahorra una parte de tus ingresos y gasta de manera consciente. Al hacerlo, estás enviando un mensaje al universo de que valoras el dinero y estás preparado para recibir más. Al integrar estos cambios en tu vida, notarás cómo tu relación con el dinero se transforma. Te sentirás más confiado, abierto y preparado para recibir la abundancia que mereces. El dinero comenzará a fluir hacia ti de maneras inesperadas y sorprendentes, reflejando la nueva mentalidad de prosperidad que has adoptado. Confía en el proceso y en tu capacidad para atraer riqueza y bienestar a tu vida. Pasemos ahora al tercer truco, uno de los más transformadores y sencillos de aplicar, la gratitud por el dinero que ya tienes. La gratitud no solo es una expresión de aprecio, sino una vibración que sintoniza tu ser con la energía de la abundancia. Al agradecer por lo que ya tienes, estás abriendo las puertas para que más prosperidad llegue a tu vida. Cada vez que recibas dinero, ya sea tu salario, un regalo o incluso una moneda encontrada en la calle, tómate un momento para sentir verdadera gratitud. Cierra los ojos, respira profundamente y di en tu mente o en voz alta, gracias, universo, por esta abundancia que llega a mi vida. Agradezco cada centavo y sé que es una señal de que más está en camino. Este acto de agradecer con sinceridad eleva tu vibración y te alinea con la frecuencia de la prosperidad. Llevar un diario de gratitud puede ser una herramienta poderosa en este proceso. Cada noche, antes de dormir, anota tres cosas relacionadas con el dinero por las que estás agradecido. Pueden ser cosas pequeñas, como haber encontrado dinero en el bolsillo de un pantalón, o más significativas, como haber recibido un aumento o un pago inesperado. Al escribir, siente profundamente la gratitud por cada una de estas bendiciones. Este ejercicio no solo te ayuda a enfocarte en lo positivo, sino que también te entrena para ver y reconocer las abundancias que te rodean diariamente. La gratitud también puede aplicarse al dinero que gastas. En lugar de sentir preocupación o escasez al pagar una cuenta, cambia tu perspectiva y agradece por el servicio o producto que estás recibiendo a cambio. Por ejemplo, al pagar la factura de la electricidad, di, gracias por la electricidad que ilumina mi hogar y me permite disfrutar de comodidades. Esta práctica transforma el acto de gastar dinero en una oportunidad de celebración y agradecimiento. Otra técnica poderosa es visualizar el flujo del dinero con gratitud. Imagina que el dinero que gastas regresa a ti multiplicado. Ve cada billete y moneda que entregas como semillas plantadas que crecerán y se multiplicarán. Esta visualización refuerza la idea de que el dinero no se pierde, sino que circula y regresa a ti en mayor cantidad. Al practicar esta técnica, sientes una conexión más profunda con el flujo de la abundancia y reduces la ansiedad asociada con el gasto. La gratitud no solo atrae más dinero, sino que también mejora tu bienestar emocional y mental. Estudios han demostrado que las personas que practican la gratitud regularmente experimentan menos estrés, tienen mejor salud física y mental, y disfrutan de relaciones más positivas. Al agradecer por el dinero, no solo estás atrayendo más prosperidad, sino también mejorando tu calidad de vida en general. Incorpora la gratitud en todas las áreas de tu vida y observa cómo todo empieza a mejorar. Cuando agradeces por lo que tienes, envías una poderosa señal al universo de que estás listo para recibir más. La gratitud es una energía magnética que atrae más de lo que aprecias. Cuanto más agradecido estés, más razones tendrás para estar agradecido. Para profundizar en esta práctica, puedes crear rituales de gratitud. Por ejemplo, cada vez que recibas dinero, dedica unos minutos a sostenerlo en tus manos, cerrar los ojos y agradecer. Visualiza que este dinero es solo el comienzo de una gran abundancia que está por llegar. Siente la alegría y la seguridad de saber que siempre tendrás lo que necesitas y más. Al integrar la gratitud en tu vida diaria, transformas tu relación con el dinero y te alineas con la abundancia universal. Esta práctica, aunque simple, tiene un poder inmenso para cambiar tu realidad financiera y atraer la prosperidad que mereces. Confía en el proceso y en el poder de la gratitud para abrir las puertas a un flujo constante de riqueza y bienestar en tu vida. El cuarto truco para atraer el dinero y hacer que deje de escapar de tus manos es invertir en tu crecimiento personal. Este concepto puede sonar abstracto, pero en realidad es muy práctico y tiene un impacto directo en tu capacidad para atraer y manejar la abundancia. El crecimiento personal implica mejorar tus habilidades, expandir tu conocimiento y desarrollar una mentalidad que te permita prosperar. Primero, es fundamental reconocer el valor de la educación continua. No importa en qué etapa de tu vida te encuentres, siempre hay espacio para aprender y crecer. Inscríbete en cursos que te interesen y que puedan mejorar tus competencias profesionales o personales. Estos cursos no tienen que estar relacionados directamente con tu trabajo actual, pueden ser sobre cualquier tema que te apasione y que pueda abrir nuevas oportunidades para ti. Por ejemplo, aprender sobre inversiones, finanzas personales o incluso desarrollo de habilidades técnicas puede tener un impacto significativo en tu vida financiera. Además de los cursos, los libros son una fuente inagotable de conocimiento. Dedica tiempo a leer libros que te inspiren y te enseñen nuevas formas de pensar. Los libros de autoayuda, finanzas personales, desarrollo de habilidades y biografías de personas exitosas pueden proporcionarte valiosas lecciones y perspectivas. A medida que adquieres más conocimiento, tu confianza en ti mismo aumentará y esto se reflejará en tu capacidad para atraer oportunidades financieras. Participar en seminarios y talleres es otra excelente manera de invertir en tu crecimiento personal. Estos eventos no solo te brindan conocimientos prácticos, sino que también te permiten conectar con otras personas que tienen objetivos similares. Las redes de contactos que puedes establecer en estos entornos pueden abrir puertas a nuevas oportunidades y colaboraciones. Recuerda que las relaciones que construyes pueden ser tan valiosas como el conocimiento que adquieres. El crecimiento personal también incluye el desarrollo de habilidades blandas, como la comunicación, la negociación y el liderazgo. Estas habilidades son esenciales en cualquier ámbito y pueden marcar una gran diferencia en tu éxito financiero. Practica la comunicación efectiva, aprende a negociar de manera justa y desarrolla tu capacidad para liderar proyectos o equipos. Estas habilidades te harán más valioso en el mercado laboral y te posicionarán mejor para aprovechar oportunidades lucrativas. No subestimes el poder de la mentalidad en tu crecimiento personal. Trabaja en tu desarrollo emocional y mental para cultivar una actitud positiva y resiliente. La meditación, la práctica de Mindfulness y las afirmaciones positivas son herramientas que pueden ayudarte a mantenerte enfocado y motivado. Una mentalidad fuerte y positiva te permitirá enfrentar desafíos con confianza y ver oportunidades donde otros ven obstáculos. Invertir en tu salud es otro aspecto crucial del crecimiento personal. Tu bienestar físico tiene un impacto directo en tu capacidad para trabajar, pensar con claridad y mantener la energía necesaria para perseguir tus metas. Adopta hábitos saludables como hacer ejercicio regularmente, comer una dieta balanceada y asegurarte de dormir lo suficiente. Una mente y un cuerpo sano son fundamentales para atraer la abundancia. El crecimiento personal implica salir de tu zona de confort. Atrévete a tomar riesgos calculados y a probar cosas nuevas. El éxito financiero a menudo requiere innovación y la disposición para adaptarse a nuevas circunstancias. No te limites a lo que ya conoces, busca siempre maneras de mejorar y expandir tus horizontes. Este enfoque te permitirá descubrir nuevas fuentes de ingresos y oportunidades que de otro modo pasarías por alto. Al invertir en tu crecimiento personal, no solo mejoras tu valor y capacidad para atraer dinero, sino que también creas una vida más rica y satisfactoria en todos los aspectos. La prosperidad no es solo cuestión de cuánto dinero tienes, sino de cuánto estás dispuesto a crecer y desarrollarte como persona. Con cada paso que das hacia tu mejor versión, te alineas más con la energía de la abundancia y abres las puertas a un flujo constante de prosperidad en tu vida. Confía en tu capacidad para aprender, crecer y atraer todo lo que necesitas y más. Vamos a explorar el quinto truco, que es actuar con fe y confianza. Esta actitud es crucial para atraer dinero y mantener la abundancia en tu vida. La fe y la confianza no son solo conceptos abstractos, sino herramientas prácticas que pueden transformar tu realidad financiera. Actuar con fe significa tener la certeza de que el universo está trabajando a tu favor. Es saber, en lo más profundo de tu ser, que el dinero que necesitas ya está en camino hacia ti. Esta certeza debe reflejarse en todas tus acciones y decisiones financieras. Por ejemplo, cuando pagas una cuenta, hazlo con la convicción de que el dinero que estás gastando regresará a ti multiplicado. Este acto de fe no solo reduce el estrés asociado con el gasto, sino que también envía una poderosa señal al universo de que confías en su abundancia infinita. La confianza también se manifiesta en cómo manejas tus finanzas diarias. Lleva un registro cuidadoso de tus ingresos y gastos, no desde un lugar de escasez, sino desde un lugar de responsabilidad y respeto por el dinero. Esta práctica te permite tener una visión clara de tu situación financiera y tomar decisiones informadas. Además, al mantener un control sobre tus finanzas, demuestras al universo que eres un buen administrador de los recursos que te son proporcionados. La fe y la confianza también implican estar abierto a recibir. Muchas veces, las oportunidades financieras llegan de formas inesperadas y es esencial estar preparado para reconocer y aceptar estas bendiciones. Mantén una actitud abierta y receptiva hacia nuevas oportunidades. Por ejemplo, si alguien te ofrece un trabajo freelance o una inversión, evalúa la propuesta con mente abierta y corazón agradecido. Este acto de apertura atrae más oportunidades a tu vida. Es crucial también actuar como si ya tuvieras la abundancia que deseas. Este concepto, conocido como vivir desde la abundancia, implica comportarte y tomar decisiones como si ya fueras próspero. Esto no significa gastar irresponsablemente, sino adoptar una mentalidad de abundancia. Por ejemplo, si deseas un ingreso mayor, visualiza y siente la emoción de ya tenerlo. Esta actitud se reflejará en tus acciones y atraerá la realidad que deseas. Además, la confianza se refleja en tu capacidad para tomar riesgos calculados. El éxito financiero a menudo requiere salir de la zona de confort y tomar decisiones que pueden parecer audaces. Evalúa las oportunidades con cuidado, pero no dejes que el miedo te paralice. Confía en tu intuición y en la guía del universo. Recuerda, el dinero sigue a la energía y la acción. Las oportunidades financieras suelen surgir cuando estás dispuesto a tomar la iniciativa y dar el primer paso. Otro aspecto importante es rodearte de personas que te apoyen y te inspiren. La energía de las personas con las que te asocias puede influir en tu actitud y tus resultados financieros. Busca amigos, mentores y colegas que compartan una mentalidad de abundancia y que te motiven a alcanzar tus metas. Estas relaciones te proporcionarán el apoyo y la inspiración necesarios para mantener tu fe y confianza en el camino hacia la prosperidad. La meditación y las prácticas espirituales también pueden fortalecer tu fe y confianza. Dedica tiempo cada día para conectar con tu ser interior y con la fuente de toda abundancia. La meditación, la oración y las afirmaciones positivas son herramientas poderosas que te ayudan a mantenerte centrado y alineado con tus metas financieras. Estas prácticas te permiten liberar el miedo y la duda y reemplazarlos con una certeza tranquila y poderosa. Es fundamental recordar que la fe y la confianza no son un destino, sino un viaje. Habrá días en los que te sientas inseguro o desanimado y eso está bien. La clave es mantenerte enfocado en tu visión y seguir adelante, incluso cuando enfrentes desafíos. Cada pequeño paso que das con fe y confianza te acerca más a la realidad financiera que deseas crear. Al actuar con fe y confianza, transformas no sólo tu relación con el dinero, sino también tu percepción de la vida. Te conviertes en un imán para la abundancia y abres las puertas a un flujo constante de prosperidad. Confía en tu poder para manifestar riqueza y bienestar y observa cómo el universo responde a tu fe con generosidad y abundancia. Ahora, exploremos cómo incorporar estos cinco trucos en una rutina diaria que te permita atraer dinero de manera efectiva y constante. La consistencia y la integración de estos principios en tu vida cotidiana son claves para manifestar abundancia. Al estructurar tu día con intención y propósito, verás cómo cada acción, por pequeña que sea, contribuye a atraer prosperidad. Comienza tu mañana con una sesión de visualización. Al despertar, antes de levantarte de la cama, dedica unos minutos a imaginar la cantidad de dinero que deseas recibir. Visualiza tu billetera llena, tu cuenta bancaria creciendo y las oportunidades financieras que se presentan ante ti. Siente la emoción y la gratitud por esta abundancia. Esta práctica establece un tono positivo y enfocado para el resto del día. Después de la visualización, refuerza tu mentalidad positiva con afirmaciones. Ponte frente a un espejo y repite afirmaciones que fortalezcan tu relación con el dinero. Declaraciones como, soy un imán para la abundancia, el dinero fluye hacia mí fácilmente, y, merezco ser próspero, no solo reprograman tu mente subconsciente, sino que también te llenan de confianza y optimismo. A lo largo del día, mantén una actitud de gratitud. Lleva contigo una pequeña libreta de gratitud y anota cada ingreso, por pequeño que sea. Cada vez que recibas dinero, ya sea un sueldo, un regalo o un hallazgo inesperado, anótalo y agradece profundamente. Esta práctica no solo te mantiene enfocado en la abundancia que ya tienes, sino que también te alinea con la energía de recibir más. La inversión en tu crecimiento personal debe ser una prioridad diaria. Dedica tiempo a aprender algo nuevo cada día. Lee libros que te inspiren, asiste a seminarios online o toma cursos que mejoren tus habilidades. Esta inversión en ti mismo te hace más valioso y abre nuevas puertas oportunidades financieras. Recuerda, el conocimiento y las habilidades que adquieres hoy son las semillas de la prosperidad futura. Actuar con fe y confianza también implica tomar decisiones financieras informadas y valientes. Establece un plan financiero y síguelo con determinación. Esto incluye ahorrar una parte de tus ingresos, invertir en oportunidades que te parezcan prometedoras y ser consciente de tus gastos. Al manejar tus finanzas con sabiduría y confianza, demuestras al universo que estás listo para manejar más abundancia. La meditación y las prácticas espirituales son esenciales para mantener tu mente y espíritu alineados con tus metas financieras. Dedica tiempo cada día para meditar, practicar mindfulness o hacer yoga. Estas prácticas no solo reducen el estrés, sino que también te ayudan a mantenerte enfocado y en paz. Una mente tranquila y centrada es más receptiva a las oportunidades y más capaz de tomar decisiones acertadas. Rodéate de personas que te inspiren y apoyen tu visión de abundancia. Las relaciones que construyes pueden tener un impacto significativo en tu mentalidad y tus resultados financieros. Busca mentores, colegas y amigos que compartan tus objetivos y que te motiven a seguir adelante. Estas conexiones te proporcionarán el apoyo emocional y la inspiración necesarios para mantener tu fe y confianza. No olvides celebrar tus logros, por pequeños que sean. Cada paso que das hacia la abundancia es un motivo de celebración. Reconocer y celebrar tus éxitos fortalece tu motivación y te recuerda que estás en el camino correcto. Además, esta actitud de celebración atrae más razones para celebrar. Recuerda que el viaje hacia la abundancia es continuo y requiere paciencia y perseverancia. Habrá días en los que te sientas desanimado o enfrentes desafíos, pero es crucial mantenerte enfocado en tu visión. La clave es la consistencia y la fe en el proceso. Cada día que sigues estos principios, te acercas más a la vida de abundancia que deseas. Incorporar estos cinco trucos en tu rutina diaria transforma no solo tu relación con el dinero, sino también tu percepción de la vida. Te conviertes en un imán para la prosperidad, abriendo las puertas a un flujo constante de riqueza y bienestar. Confía en tu poder para manifestar tus deseos y observa cómo el universo responde con generosidad y abundancia. Ahora, quiero hablarte sobre la importancia de combinar todos estos trucos en una sinergia poderosa que transforme tu vida financiera. No se trata solo de aplicar cada truco de forma aislada, sino de integrarlos de manera que se potencien entre sí y te permitan alcanzar un nivel de abundancia que quizá nunca hayas imaginado. Imagina que cada uno de estos trucos es un ingrediente en la receta de la prosperidad. La visualización, la gratitud, el crecimiento personal, la fe y la confianza son como los componentes esenciales que, al mezclarse, crean un platillo exquisito. La clave está en saber cómo combinarlos para que trabajen juntos de manera armoniosa. Cada mañana, comienza con tu visualización diaria. Este es el momento de sembrar las semillas de tus deseos. Dedica unos minutos a imaginar con todo detalle la abundancia que quieres atraer. Visualiza no solo el dinero en sí, sino también las oportunidades que te permitirán obtenerlo. Ve a ti mismo recibiendo una oferta de trabajo increíble, cerrando un trato exitoso o recibiendo un bono inesperado. Siente la emoción y la gratitud por estas bendiciones como si ya estuvieran sucediendo. Tras la visualización, refuerza tu mentalidad positiva con tus afirmaciones. Mientras te miras al espejo, repite frases que solidifiquen tu relación con el dinero. Este acto diario no solo te llena de confianza, sino que también reprograma tu subconsciente para esperar y atraer abundancia. Al hacerlo consistentemente, estas afirmaciones se convierten en una parte intrínseca de tu pensamiento diario. A lo largo del día, mantén una actitud de gratitud constante. Cada vez que recibas dinero o alguna forma de abundancia, por pequeña que sea, toma un momento para agradecer sinceramente. Este acto simple pero poderoso eleva tu vibración y te sintoniza con la frecuencia de la prosperidad. Lleva un registro en tu libreta de gratitud y revisa tus notas regularmente para recordar todas las bendiciones que has recibido. La inversión en tu crecimiento personal debe ser una práctica continua. Encuentra tiempo cada día para aprender algo nuevo, ya sea a través de la lectura, tomando cursos en línea o asistiendo a seminarios y talleres. Esta dedicación al automejoramiento no solo aumenta tu valor en el mercado, sino que también te proporciona nuevas perspectivas y habilidades que pueden abrir puertas a oportunidades financieras que antes no habías considerado. Actuar con fe y confianza es fundamental en cada decisión financiera que tomes. Al pagar tus cuentas, hazlo con la certeza de que el dinero regresará a ti multiplicado. Cuando te enfrentes a una decisión importante, confía en tu intuición y en la guía del universo. Este enfoque no solo reduce el estrés y la ansiedad, sino que también te coloca en una posición de poder y seguridad. Además, rodéate de personas que te inspiren y apoyen tu visión. La energía y las actitudes de aquellos con quienes te relacionas tienen un impacto significativo en tu propia mentalidad. Busca relaciones que te impulsen hacia adelante, que te desafíen a crecer y que compartan tu deseo de vivir una vida de abundancia. Recuerda también celebrar cada logro, sin importar su tamaño. Cada pequeño paso hacia la abundancia es una victoria que merece reconocimiento. Estas celebraciones fortalecen tu motivación y te recuerdan que estás en el camino correcto hacia tus metas financieras. En la noche, antes de dormir, revisa tu día y agradece por todas las experiencias y lecciones aprendidas. Esta reflexión nocturna no solo cierra tu día con una nota positiva, sino que también te prepara mental y emocionalmente para un nuevo día lleno de posibilidades. Agradece por las oportunidades que se presentaron, por las personas que conociste y por cada pequeño acto de abundancia que experimentaste. Al integrar todos estos elementos en tu rutina diaria, crearás una poderosa sinergia que transformará tu vida financiera. Esta combinación de visualización, gratitud, crecimiento personal, fe y confianza no solo atraerá dinero hacia ti, sino que también te ayudará a mantener una relación saludable y positiva con la abundancia. Confía en este proceso y observa cómo el universo responde con generosidad y prosperidad. Para cerrar este viaje hacia la atracción del dinero y la prosperidad, es crucial comprender que todo lo que hemos discutido no solo se trata de técnicas aisladas, sino de un cambio profundo y holístico en tu manera de vivir y pensar. Ahora es el momento de consolidar estos principios en una filosofía de vida que te acompañe siempre y te permita atraer y mantener la abundancia de manera constante. El primer paso hacia esta integración es la autorreflexión regular. Dedica tiempo cada semana para evaluar tu progreso, no solo en términos de dinero, sino en cómo te sientes y cómo ha cambiado tu mentalidad. Pregúntate, ¿estoy siendo consistente con mis visualizaciones? ¿Estoy agradeciendo por cada ingreso, por pequeño que sea? ¿Estoy invirtiendo en mi crecimiento personal de manera efectiva? Esta autorreflexión te permite ajustar y mejorar tus prácticas para alinearte mejor con tus metas financieras. Además, es vital mantener una mentalidad abierta y receptiva. La abundancia puede llegar de formas inesperadas y es esencial estar listo para reconocer y aprovechar estas oportunidades. Puede ser una conversación casual que te inspire una nueva idea de negocio, una oferta de trabajo inesperada o incluso un consejo valioso de un amigo. Mantén tus ojos y tu mente abiertos a las señales del universo. A lo largo de este proceso, la paciencia y la persistencia son tus mejores aliados. No siempre verás resultados inmediatos y eso está bien. La verdadera transformación lleva tiempo y requiere un esfuerzo constante. Cada pequeño paso que das, cada día que mantienes tu práctica, te acerca más a tus objetivos. La clave está en no rendirse y mantener la fe en el proceso. Recuerda, la abundancia no es sólo un destino, sino un viaje continuo. Otro aspecto crucial es compartir tu prosperidad. La ley de la reciprocidad nos enseña que al dar, también recibimos. No se trata sólo de dinero, sino de tiempo, energía y conocimientos. Ayuda a otros en su camino hacia la prosperidad, comparte lo que has aprendido y apoya a quienes lo necesiten. Este flujo de dar y recibir crea un ciclo positivo que atrae aún más abundancia a tu vida. Incorpora también rituales de cierre en tu día a día. Al final de cada jornada, dedica unos minutos para reflexionar sobre lo que has logrado y agradecer por las bendiciones recibidas. Puedes hacerlo escribiendo en tu diario de gratitud o simplemente en silencio antes de dormir. Este acto no sólo cierra tu día con una nota positiva, sino que también te prepara mentalmente para recibir más abundancia al día siguiente. La visualización puede evolucionar también. No te limites sólo a imaginar dinero en tu vida. Visualice escenarios completos donde te ves viviendo la vida que deseas. Imagina tu casa ideal, las experiencias de viaje que deseas, las relaciones armoniosas y el bienestar físico y emocional. Esta visualización integral te ayuda a atraer una vida rica en todos los aspectos, no sólo financieramente. El entorno físico juega un papel importante en tu camino hacia la abundancia. Mantén tu espacio limpio y ordenado, elimina el desorden y crea un ambiente que refleje prosperidad. Esto no significa gastar dinero en cosas lujosas, sino valorar y cuidar lo que tienes. Un espacio organizado y positivo mejora tu estado mental y te prepara para recibir más. Celebra tus victorias, tanto grandes como pequeñas. Cada logro es un paso hacia adelante y merece reconocimiento. Estas celebraciones no sólo refuerzan tu motivación, sino que también envían una señal al universo de que estás listo para recibir más. Puede ser una celebración simple, como una cena especial o un momento de reflexión personal. Lo importante es reconocer y honrar tu progreso. Finalmente, mantén la fe en ti mismo y en el proceso. La fe es la base sobre la cual se construye la prosperidad. Confía en tus habilidades, en tu capacidad para aprender y adaptarte, y en el poder del universo para apoyarte en tu camino. La fe te da la fortaleza para seguir adelante, incluso cuando enfrentas desafíos. Cree en tu valor y en tu derecho a vivir una vida abundante. Al integrar todos estos elementos en tu vida diaria, creas una base sólida para la abundancia continua. Este enfoque holístico no sólo transforma tu relación con el dinero, sino que también te permite vivir una vida plena y rica en todos los aspectos. Confía en ti mismo, aplica estos principios con dedicación y observa cómo el universo responde a tu energía con generosidad y abundancia. La prosperidad está a tu alcance, sólo necesitas abrirte a recibirla y mantener la fe en tu camino.